¡Vamos! ¡Arriba, Santiago! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien la presión! ¡Bien la presión, muchachos! ¡Bien! ¡Dale la presión! ¡Dale, carajo! ¡Aquí vale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, Felipe! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le encanta! ¡Dale! 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 ¡Aquí al lado! ¡Aquí al lado! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Solito le fue al piso Vamos Santi Teo, para adelante No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No prospera la ventaja.